hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la oveja negra este martes como todos los martes a las 6 de la tarde estamos muy contentos y felices de que nos acompañen a través de todas nuestras señales de mutivi doble m w de tv en youtube facebook spotify más tarde ya cuando esté grabado el programa es principalmente ahorita en youtube y facebook y hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de salud dental con el dentista de las estrellas el que nos cuida la sonrisa no me vean a mí porque la verdad es que yo me dejo muy poco y ahorita va a hablar de eso él ya sé que me va a cagotear pero bueno no importa él es mi amigo daniel que está con nosotros y estamos muy contentos de que estés con nosotros de perfected la empresa y qué bueno que vengas a hablarnos de todos aquellos que quieran ser dentistas o quieren emprender un negocio de sobre salud dental él nos va a explicar cómo hacerlo y si es buen negocio o no no si es buen negocio si es buen negocio si si deja bueno y bueno daniel dinos tus redes sociales para que te empiecen a seguir desde este momento en instagram nos pueden encontrar como dentadura perfecta en facebook y estamos como perfected la página es www.dentaduraperfecta.com.mx y tú personal el personal es doctor bueno d r guión bajo tit 79 ok para que lo sigan en sus redes sociales porque daniel cuánto llevas con esta empresa con esta empresa consultorio que me independice ya tengo 10 años con esta empresa con perfected ok y cómo empiezas a en este mundo del dentista bueno me imagino que desde chiquito quería ser dentista pues no porque eso estar viendo bocas no está tan bueno yo digo que no está tan padre creo yo sí bueno depende porque es algo que me apasiona y que me que me gusta mucho pero en qué momento dices a ver quiero ver quiero ver bocas ajenas pues fue raro porque yo quería estudiar ya fuera arquitectura o algo que fuera relacionado con dibujo porque siempre me gustó dibujar sabes dibujar sí 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 pero llegó un momento en que me llamó la atención la odontología que empecé a ir más yo por mi cuenta al odontólogo y que dije bueno esto me llama la atención pero aparte son dos cosas totalmente diferentes si estás de acuerdo o sea es muy diferente la parte de odontología a la parte de arquitectura bueno en algún momento se cruzan con tiene su parte artística también no te creas sí con la parte estética con la parte estética qué bueno que tú lo haces mucho la escultura y muchas cosas que me gustaban a ver pero antes de entrar en tema de dentista ya cuéntanos cómo empieza el rollo cómo saltas en qué momento saltas de la arquitectura a dentista qué edad fue pues tenía 16 años y te digo empecé a ir yo al odontólogo por mi cuenta o sea porque de muy niño era muy inconstante que fuera al dentista y a partir de los 16 empecé a ir yo por mi propio pie que le dije a mi madre voy a hacerme una limpieza y esto el otro me empezó a llamar la atención y así fue como dije porque tú fuiste al dentista si yo empecé a ir al dentista o sea no ibas antes que no si iba pero era muy esporádico y ya después empecé a ir yo más más seguido y dije y le preguntabas al odontólogo le decía oye cuántos años son de carrera y así me empezó a llamar la atención a los 17 a los 16 y ya entonces dije bueno creo que quiero ser dentista en serio y entonces entras a la carrera así en dónde de dónde eres soy de la una de la facultad de istacala naciste aquí nací aquí en la ciudad de méxico mi madre es de san juan de los lagos jalisco pero yo nací ya aquí y tú ya naciste aquí ok entonces estudiaste en la unam estudié en la unam y cuantos años son de la carrera depende porque en la facultad o sea en istacala son cuatro años y un año de servicio pero si estudias en ceu que es en ciudad universitaria son cinco años más el año de servicio me parece y cuántas bocas haces en el año de servicio o diario no sí muchísimas como cuántas en el servicio social bueno es que depende de dónde lo hagas también porque yo lo hice en el hospital general que bueno ahí veíamos pacientes muchísimos veíamos yo creo que al día como 30 pacientes al día en una mañana para que vean la experiencia que tiene la práctica que tiene dani en todo esto de del tratamiento de además desde el primer semestre empecé en un consultorio trabajando como asistente o sea luego luego me metí yo de lleno a la odontología o sea yo ya estaba practicando desde desde antes no bueno desde el primer semestre y que entonces la carrera dura cuánto me dijiste cuatro años cuatro años y de ahí un año de práctica para mi sobrina Carol si me está escuchando que ella quiere ser dentista odontóloga ¿cómo es dentista? ¿dentista? bueno depende de la escuela porque en la UNAM tu título es de cirujano dentista ¿como médico general podría ser? ¿cirujano dentista? no bueno es otra cosa eso es otra cosa ajá o sea existe un general como dentista y ya después puedes especializarte o no o sea todos todos empiezan como generales y ya después la especialidad pues digo como médico cirujano exacto así como un como un médico y ya después haces tu residencia tus especialidades y ya te vas a un ramón específico ¿y tú tienes especialidad o no? sí ortodoncia estética dental hice implantología aunque no la ejerzo porque yo decidí que no era para mí ¿qué es implantología? me quitaba mucho tiempo lo de los implantes dentales que te meten tornillos tornillos y ahí te ponen un diente que te haga falta si de por sí me desmayo con un simple diente y con irme a hacer una limpieza bucal imagínense el día que me tengan que hacer un implante ojalá que nunca me suceda por eso Daniel me va a cuidar por eso vas a ir por eso ya voy a ir les juro que yo tengo ya como se han dado cuenta yo tengo estos dos dientes chuecos y desde desde siempre yo creo que tú eras un niño diferente a mí porque desde siempre el dentista a mí me ha sido pánico además que los niños también influyen los papás ¿cuál es la primera amenaza que te hace? si te portas mal te voy a llevar con el dentista que te inyecte y te torture y bueno ya llegan los niños ahí que parece que llegan con Nani Valécter o no sé ¿tú a ti eres niños o no? sí también ¿y entonces hace cuánto te graduaste? hace híjoles fue en el 2005 vamos calculando en el 2005 me gradué de general luego estudié implantología ortodoncia y al final estética pero ya estabas trabajando ya sí o sea durante la marcha o estudiaba y trabajaba o no había quien me mantuviera o sea tenía que estudiar y trabajar ¿y cuáles son tus aparte de ser dentista ¿qué más haces durante el día? ¿cuáles son tus hobbies? durante el día pues en realidad no tengo mucho tiempo libre porque todo el día estoy en la clínica o sea estoy de 10 a 2 y de 4 a 8 y ya cuando salgo en la noche bueno pues es cenar este salir al cine o si es fin de semana ir al teatro o sea ¿cómo se llama? o sea cosas para descansar y despejarse porque si es un poquito estresante lo de la dentisteada con Dani tenemos nos apoya dentro de un de un programa que tenemos en la Escuela de la Paz con Sergio en el que apoyamos a personas en situación de calle y Dani los atienda y la verdad que son casos súper súper difíciles porque son gente que tiene muy poca higiene bucal y que se cuida muy poco y escasos recursos y escasos recursos entonces Dani nos apoya con toda esa parte muchas gracias Dani es muy gratificante y bueno es sorprendente todo lo que haces por ellos todo el tiempo y bueno quiero agradecerte muchísimo porque con todo cariño son tus fans tienes tu club de fans ahí que te mandan saludos si me mandan saludos siempre siempre te mandan saludos se acuerdan y que no sé qué y se pelean las sillas me mandan videitos también muy muy conmovedores ya sé ahorita le vamos a pedir a Sergio que nos pase algunos videos de los que tiene Dani para que los transmitan los peguen ahorita en el programa y bueno Dani y cuéntame ¿hace cuánto abriste la clínica? esta clínica te digo la abrí hace 10 años y este pues fue difícil porque yo trabajé asociado con con otro dentista este y cuando me independizó pues la verdad fue fue un poco difícil porque montar una clínica es es algo algo complicado en cuestión de de económicamente porque sí porque no es solamente como otra profesión que solamente son tus manos o tu cabeza sino que requieren equipo y equipo acondicionar el lugar este permisos y demás cosas oye la maquinita está con la pieza de alta la torturadora la torturadora pieza de alta velocidad pieza de alta velocidad esa es carísima no no bueno depende o sea hay de marcas pero si quieres una buena pieza obviamente debe de ser ha evolucionado mucho el negocio dental porque cuando yo era niño o sea era la tortura pero aparte era sangre y no y y aparte la máquina que sonaba ¿a dónde te llevaba Nelly? no sé yo caía no sé dónde o sea pero no existía este el tubito por ejemplo pues es que yo te llevo unos años no existe el tubito que ahora la saliva la absorbe ya no estás como con esa sensación de que te ahogas todo el tiempo y y también creo que los las 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 ¿cómo se llaman? pastas si son pastas ¿las pastas para la limpieza o qué? no las para las para sellar las resinas ha cambiado muchísimo ¿no? sí 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 ha avanzado muchísimo ha avanzado muchísimo y ahorita ya es otro rollo hay dentistas que siguen casados con las amalgamas pero ya las resinas hoy en día ¿cómo estás? las resinas hoy en día ya para que se den cuenta desde cuándo desde cuándo no va al dentista desde cuándo no va al dentista bueno la última vez me atendió Dani la verdad muy bien pero este soy súper chillón para el dentista pero como yo debe de haber miles miles de casos sí que que les da pavor ir al dentista sí a la mayoría o sea tú llegas con la mentalidad de que te va a doler o sea porque es la boca y es algo súper delicado entonces los pacientes llegan aterrados lo que tú puedes hacer como dentista bueno pues es tratar de calmarlos y ser lo más gentil posible o sea porque te digo tú ya vienes con el miedo y todavía vas a ocasionar más dolor o sea oye te han mordido la mano sí muchas veces niños y adultos adultos también sí yo me acuerdo de Chavito que le mordí la mano al dentista cabra sí los niños lo hacen para defenderse pero los adultos como están anestesiados a veces no sienten y te muerden ¿en serio? sí ¿cómo? ¿a la hora de qué? ¿de que estás trabajando? que estás trabajando ay no pues que si es si es un si te tienes que mentalizar muy bien para que digas ay no ya no me va a doler porque real hay veces que ni duele hay veces que no pero si ya llegas te digo traumado por las experiencias también influye malas experiencias sí en el caso yo creo que a mí me hicieron extracciones de molas muy chiquito que no debían de haberme hecho así es entonces yo creo que eso eso cambió cambió el rumbo y también yo creo que a muchos les pasa como a mí que la anestesia te hace ya cuando saliste del dentista bueno también hay personas que la anestesia les hace tiene un efecto retardado o sea cuando estás con el dentista nos sientes todo y cuando sales ya no puedes ni mover la mandíbula ya va dormido todo hasta el cerebro ya pero también la anestesia ha cambiado o no es lo mismo es lo mismo yo creo que es lo mismo pero este ya hay diferentes tipos de anestésico las técnicas también han cambiado pero digo a final de cuentas sigue siendo anestesia la misma anestesia y tiene que ver también igual que la anestesia que la gradúes de acuerdo a la persona o no si bueno también en la escuela te enseñan que debe ser por peso pero bueno tú calculas regularmente un cartucho suficiente o sea peso y tamaño no estoy hablando de que estés gordo 10 cartuchos si no 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 tiene que ver o sea una persona adulta un cartucho suficiente pero hay pacientes que no les hace el mismo efecto pero pues si la verdad es que depende de cada persona no todos reaccionan igual a ciertos fármacos claro claro y hay algo previo que se pueda poner o que puedan tomar antes de llegar al dentista o no pues la mayoría de los dentistas bueno no la mayoría pero si es un paciente muy nervioso se puede tomar algo relajante o algo para calmar al paciente y llegue ya más tranquilito porque si hay pacientes muy muy nerviosos como tú que si este si o sea ir al dentista voy a estar platicando estoy sudando es lo peor imagínense no me está haciendo nada y estoy nervioso no me estoy viendo así como que quiere atacar no a ver oye Dani entonces empezaste el negocio y pues te dices que es complicado por la parte de inversión si por la parte de inversión es complicado y bueno también tiene mucho que ver tu trabajo o sea porque tu trabajo es lo que te va a recomendar claro entonces va creciendo la cartera y empezaste tú solito o ya empezaste con todo tu equipo y cinco no empecé solito con dos asistentes una en la mañana y una en la tarde y esos asistentes ya son ahorita si una de ellas ya es odontóloga que estudió odontología Carolina Barba que ahorita está trabajando conmigo como odontóloga y Fanny que está estudiando odontología ahorita también o sea y mi sobrina que ya y su sobrina que ya va para allá también déjala tiene 13 años y ella quiere ser dentista pues es una buena profesión si porque es una buena profesión bueno a mí en lo personal me da mucha satisfacción devolverle la sonrisa a los pacientes eso es una sonará cursi lo que tú quieras pero la verdad para mí ver a una persona que no sonreía que sonría o sea para mí eso es súper gratificante devolverle la salud a una persona o sea tanto médicos como odontólogos es devolverle la salud al paciente claro porque ahorita vamos a hablar de casos extremos de 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 odontología que la verdad que no le damos importancia no le damos importancia y todo empieza con una pequeña caries o una simple de no hacerse una simple limpieza así es a veces uno subestima y dice no pasa nada o pasa como todo lo de medicina como lo hacemos todos hasta que no nos duele o hasta que no ya sucede algo vamos al así es vamos al médico así es ya cuando ya es algo más difícil o mayor es ya cuando acudimos a a que nos atiendan pero el tema de dentista puede llegar a complicaciones mayores así es y bueno y ustedes se preguntarán por qué Dani es el dentista de las estrellas les vamos a una muestra ahorita les vamos a poner ahí unas imágenes en Instagram dinos a ver más o menos a quién atiendes espero que no se enojen aparte a Mel Mendoza a Mel Mendoza a Mel Mendoza a Eddie a mí pero no a Mojaris Mendy que también es de la agencia a Verónica Montes que vean qué bonita la sonrisa de Mojaris Mendy la de Mel también la de Mel también porque Mel tenía los dientes separados que a mí me gustaban antes antes a él le gustaban separados a que me empiezan a enloquecer o sea antes cuando ya saben la historia sí me gustaban y porque los tenían como Luis Miguel y Madonna y Madonna y Bob Esponja y Bob Esponja y entonces él decidió taparse los pinches dientes ahora los tiene parejos pero le quedaban muy bonitos pero Moisés Alismendi también tenía una sonrisa que mejoró muchísimo mejoró que no se veía no se notaba a simple vista pero perfeccionarla nada más no pero ahora ya ahora se la vive sonriendo ahora se la vive sonriendo y la que le quedó espectacular pues hay varios hay actores Verónica Montes que es una muy buena amiga Yolet bueno Verónica Montes es la mujer más guapas que yo conozco espectacular perfecta yo la he visto digo va también con Hugo Álvarez sí con tu amigo y con Javier también también con Javier con Javier también va y le va increíble y este Verónica Montes Yoletita mi chiquitita también va con ella que también es de la agencia Lorena del Castillo Polo Morín Polo Morín Maggie Sivantos de Visadiv ok por ahí están pasando las imágenes y entonces eso ha ayudado a que Dani sea el dentista de las estrellas eso dice si usted quiere una sonrisa perfecta y quiere lucir espectacular y quiere sonreír todo el tiempo sin miedo y sin temor vaya con Dani y te pueden encontrar donde Dani estamos en la Condesa en la calle de Mexicali número 4 interior 4 ok y teléfonos 6234-9565 5564-0601 ahorita va a aparecer en las pantallas al igual que sus redes sociales y su página web para que puedan ustedes seguirlo y puedan preguntarle lo que quieran a través de sus redes sociales o bien y márcale por teléfono para hacer una cita aquí va a aparecer todo y pueden empezar a preguntar en redes sociales todo lo que les interese a través de a través de mutivi para saber todo sobre sobre higiene dental y sobre estética salud dental exactamente bueno vamos a un corte y regresamos con Daniel Rodríguez que lo tenemos aquí en vivo y a todo color pregunten lo que quieran ahorita les va a contestar ¿qué hace hoy el que fuera presidente de México hace unos años? Felipe Calderón descúbrelo este lunes 26 de agosto a las 9 de la noche en Círculo de Confianza por Mood TV en Círculo de Confianza en Círculo de Confianza en Círculo de Confianza y y y y y y ya estamos de regreso amigos aquí en la abeja negra y estamos felices de tener a rodríguez el dentista de las estrellas el odontólogo dentista estomatólogo lo mismo y hasta psicólogo bueno lo hacemos de psicólogo el poder de la sonrisa ha llegado más allá de lo que creíamos así es a partir de un tiempo para acá hoy en día es muy importante la estética o no la estética dental hoy está en su auge están saliendo técnicas nuevas cosas nuevas y es muy importante la sonrisa en cuestión de imagen tú mejor sabes yo lo sé y vean que no lo aplico yo si sonrío me vale madre que los tenga chicos pero bueno no me vale madre pero la verdad es que me da que les digo ya me dijo todo pero de un de cuánto tiempo para acá empezó a revolucionar todo eso de la medicina estética dental pues yo creo que de hacía revolucionar revolucionar de unos 10 años para acá en porcentaje cuántos pacientes llegan por medicina este por por estética yo creo que de 10 8 van por estética de 10 8 y que llegan y te dicen oye quiero sí o sea quiero mejorar mi sonrisa no me gusta cuando sonrío cómo se ven mis dientes el color de mis dientes es lo principal color y la forma entonces la mayoría llegan por ortodoncia para enderezarlos aunque ya la mayoría hoy en día vienen por carillas o sea ya vienen súper informados de internet que quieren carillas dentales y ya ellos te dicen lo que les tienes que hacer aunque el que tiene la el que tiene la última decisión es primero hay que hay que estabilizar tu mordida y que sea funcional y ya después hablamos de la estética pero ahora ya hay brackets muy muy estéticos muy estéticos no hay opciones hay opciones ya no son fierros así ligas o si no están los brackets de zafiro que incluso usan un alambrito lo más estético posible está recubierto para que no se note pero este hay opciones ya ya la estética ya no es este pretexto para no ponerte brackets o están los internos los que van por la parte de adentro pero si son pacientes que que hablan todo el tiempo este la verdad es de que es un poco molesto para la lengua porque que se te atora y te lastima la lengua cañón así es así de que yo no soy muy partidario partidario de los internos de los linguales se llama el bracket linguales y de los y de los no entonces ya no se te zafa el alambre y te perfora el cachete o si bueno eso eso es algo que puede seguir pasando o sea que pasa por que te despegues un bracket o conforme se van moviendo los dientes se va moviendo el alambrito y te va lastimando ahí pero es algo que puedes ir a una consulta más y que lo corta el dentista y no pasa a mayores oye y la mayoría de pacientes que llega contigo porque llega aparte de los del estético cuando ya tienen un problema real bueno llegan ya porque se están muriendo del dolor o sea porque ya traen una infección fuerte es cuando buscan al odontólogo porque hay pacientes que dicen no me duele no pasa nada entonces no te buscan hasta que ya realmente requieren algo y eso se convierte en un problema más grave porque tanto es un tratamiento más costoso como más traumático y cómo empieza el problema chiquitos por dónde empieza pues podría empezar por una caries pequeñita que según está pequeñita pero es pequeñita la empezamos a limpiar y por dentro la muela ya está completamente hueca pero como no les duele la muela normalmente es completa o sea está llena está llena está llena de bueno adentro está el nervio pero está llena está llena no hay nada hueca no 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 es completamente sólido el único hueco es donde ocupa el nervio y una vena y una arteria y el nervio y eso es el único huequito pero es mínimo todo lo demás está compacto porque duele una muela porque duele porque la caries ya llegó al nervio eso podría ser una pero si tiene tantas raíces en que a qué distancia el nervio más o menos hasta cuando toca la base si cuando llega o sea cuando la caries perfora y llega hasta el nervio para ti es fácil pero yo no sé nada igual que todos los que nos están viendo no creo que sepan mucho bueno está les van a poner una gráfica y para que vean cómo está constituida una muela que supongo que igual tiene sus capas tiene sus capas la primera capa es el esmalte luego sigue la dentina bueno el esmalte aproximadamente tendrá cinco o seis milímetros no recuerdo exactamente luego la dentina esa es un poco más gruesa pero ya la dentina empieza a tener terminaciones nerviosas entonces cuando la caries ya está en dentina es cuando empieza a molestar lo dulcecito lo frío lo caliente pero ya cuando sigue perforando y llega al nervio que es la capa que sigue dígase coloquialmente cuando es un cráter cuando es un cráter cuando es un cráter o sea ya y si ya infección inflamaciones pero dices que a veces no se ve a veces no duele o sea hay personas que tienen suerte y no 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 les duele o sea el nervio se muere se empieza a descomponer y ahora sí que un cadáver ahí dentro que se descompone y es lo que empieza a formar la pus y ya es cuando empieza a doler pero hay pacientes que les llega el nervio y por suerte no les duele pero hay pacientes que bueno empieza pero dices que a ver la corte celestial favor que que llegue a doler un dolor de muela es no es insoportable es la cara es el lugar donde más terminaciones nerviosas tenemos imagínate cómo duele y esto puede llegar a otros niveles así es una simple caries te puede ocasionar muchos problemas este hasta la muerte así hasta la muerte o sea no le damos importancia a una sin hasta la muerte para que lo escuchen para una infección dental te puede causar una septicemia aquí en la cabina y acá en los invitados están en shock escuchando esto y te aseguro que no quieren saber se quiere correr ahorita con el dentista en este instante la muela ahí está la muela ok que ahí tenemos la gráfica de la muela para que la puedan ver ahí están las capas para que vean cuando ya es cráter hasta dónde llega sí 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 una infección puede ser nada más muela o también diente o sea muela o diente o sea bueno pero lo más común es muela porque no 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 o sea también de un diente pero más común es muela no bueno más común que se formen caries en es en las muelas porque tienen fisuras o sea que es donde queda la comida queda la comida si no te cepillas eso se empieza a llenar de bacterias las bacterias son las que producen la caries entonces dani venos a dar una clase de cepillo de dientes claro que sí o sea somos los peor así así no no también hay que saber cómo cepillarse los dientes no es nada más a ver don güero baby edgar que son las personas que nos apoyan aquí en la cabina que los queremos mucho nuestro productor y nuestro coordinador de mutivi va a que grabó un tutorial de dani que nos enseñe como así como cuando éramos niños arriba abajo bla bla hasta tiene una canción no si el doctor muelitas o algo así no me acuerdo los dientes de arriba se cepillan hacia abajo los dientes de arriba se cepillan hacia abajo a ver si se la saben al comenten le pongan el link para que lo veamos pero si tiene una música me acuerdo yo que si cuando era niño era así y las y las muelitas en un movimiento circular algo así y si es así o no sí claro sí o sea debemos de cepillar desde la encía pensamos que nada más son los dientes no la encía la lengua todo debemos de limpiar porque en todo se acumulan bacterias en toda nuestra boca bueno sí sí pues yo como tratando de pensar si yo como que todo como que no agarren chingas y es importante también ir a acudir a tus a tus limpiezas cada cuando por lo menos cada seis meses dos meses en este momento créanme que ya acabo de cavar mi tumba sí tendría que pasar muchos años y que te hagan limpiezas para que bueno me acaso hace un año no pasa nada que fue hace un año hace un año creo que sí fue hace un año pero entonces el cepillado si tres veces al día normal como uno lo ideal es que sea tres veces al día o sea lo ideal lo ideal pero hay personas que ni tres veces a la semana entonces eso también te puede ocasionar infecciones en las encías periodontitis ahora que hay tanto de a ver qué de qué periodontitis que es periodontitis periodontitis es la enfermedad de los tejidos alrededor del diente hueso encías y lo que le da soporte al diente hoy cuando las encías se les ven como inflamadas es una gingivitis y es ocasionado por mala higiene por puercos digas así es sí por puercos o sea que se te valencia como medio gruesa no es como las mujeres bueno antes ya hoy en día ya no es tan común pero que decían ay es que los hijos me acabaron los dientes o sea si están embarazadas no no lo que pasa es que cuando están embarazadas hay un cambio de ph en la saliva su saliva es más ácida este sumado a que no se cepillan los dientes bueno entonces se inflaman las encías y entonces hay problemas tanto en las encías como los dientes de caries pero no es que el niño le chupaba el calcio y esas cosas no los dientes está como me dijo te respeto te admiro obvio pero pues evidentemente la boca es como hay profesiones peores no yo digo o no sé igual y van a decir lo mismo que yo yo prefiero ver una boca que ver otra cosa que ver una cola por ejemplo bueno depende de quien la vaya a ver verdad y que cual vaya a saber cual cual la vaya a saber pero va de pasar lo mismo en la boca no si 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 que también depende de que boca vaya a saber también depende o sea llega también cada boca que dices dios tan y ya poco ves así de repente una sonrisa y dices yo le haría esto y esto si como chaparro que hacía cirujano plástico saben que también si todo el tiempo es yo lo primero que veo en las personas en la boca y digo bueno haría esto 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 y le cambiaría esto y bueno a mí no me veas tú ya me dijiste lo que me harías pero ahorita vamos a llegar a ese acuerdo tú y yo y entonces bueno por dónde empiezas recomendar para alguien que que quiere ir al dentista que diga nunca ha ido no acostumbró ir pues tiene que acostumbrarse porque como te mencionaba es muy importante para la salud en general o sea es donde empieza todo nuestro organismo la boca pues para ahí te metes todo así es entonces todo todo literal todo te metes por la boca entonces es muy importante ir al dentista te digo las limpiezas este pero no crees que no teníamos como tanta educación antes ahorita y si ya ahorita ya hay más cultura antes si era de me duele la muela y te la quitaban o sea y que te quiten una muela es como que te amputen un dedo o sea es como a mí lo que me hicieran o sea así es o sea necesitas todas tus piezas mamá te pasaste o sea saquen la muela yo me acuerdo yo era un chiquito así de sí pero antes esa era la cultura quitar piezas hoy en día en la escuela nos dicen salvarla o sea lo último que piensas es en quitar una muela pero si hay dentaduras que son mucho más nobles o sea que si aguantan cañón y que depende también o sea también depende de la genética sí sí porque hay unos dientes que sí o sea yo mi hermano nunca se lavaba los dientes y él nunca tuvo caries y yo que me los lavaba cada rato yo bueno sufrí de caries y de mis hermanos no los tienen chocos también yo soy el único que los que los tengo chocos de aquí sí 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 también también influye qué mal muy mala genética oye amigo y bueno y pasando a otro lado digo el rollo de la de la cosmetología en en dental pues hacen cada uno un boom en la apertura de negocios dentales así es que es de lo que hablamos en el programa regularmente de cómo regularmente eh alguien emprende un negocio o por dónde empezar ya evidentemente ya dijiste que es que es pues la parte económica influye mucho pero cómo podría empezar alguien con un negocio dental pues o sea de que se puede se puede o sea yo por ejemplo empecé trabajando como asistente y de ahí me fui haciendo de mi cartera de clientes y pues de ahí fui generando para ir montando poco a poco mi cliente o sea fuiste ahorrando sí tienes que ir ahorrando no bueno hay este la opción de que tus papitos te apoyen también no pero imagínate los que no los que no contamos digo mi madre en lo que pudo me apoyó y se lo agradezco y gracias a ella soy lo que soy pero este sí o sea no es imposible o sea es pues no sé empezar rentando un espacio hoy hay muchas opciones de hecho ya rentan este clínicas montadas por hora entonces puedes empezar trabajando sí puedes empezar trabajando en un consultorio así ¿y cuánto cuesta más o menos una clínica? la verdad no tengo idea no tengo idea pero no es no es muy caro oye también hay hay odontólogos fakes o no sí así tutorial que están ahí tutorial de youtube ¿cómo sacar una muela? o que ni siquiera tienen título como en todo yo creo que pero sí sí claro sí es peligroso sí ya claro sí me llega en cada caso que dices o sea a ver pláticame de verdad terminaste la la universidad por lo menos o sea ya ni siquiera la especialidad o sea que te llegan pacientes de ortodoncia con los brackets pegados mal y esto pues repercute porque si tú pegas un bracket mal te enchueca el diente mal y hasta pueden perder los dientes los pacientes claro entonces o sea que hacen diplomados o cosas así y ya por eso ya creen que saben llevar un caso de ortodoncia pero para darte un diplomado no necesitas ser sí o sea necesitas tener médico sí 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 o sea necesitas ser este dentista dentista pero te digo hay dentistas generales que igual y ni y no tienen ninguna especialidad no ni tienen título no pero esos ya no hacen especialidades o sea esos ya nada más están como general pero un caso me preguntabas que te mencioné un caso pues seguido me llegan pacientes con los brackets mal pegados pero qué pasa o sea van a ponérselos a lugares donde se los cobran muy barato y pues lo barato sale caro y no te pasa también con las carillas también yo aquí muchos casos de carillas que se caen sí o sea que mordieron algo que bueno o sea de morder algo con las carillas definitivamente debes de cuidar lo que muerdes pero no es normal que se caigan o sea de morder cualquier cosa no es normal o sea tendrían que haber destapado una botella exacto una botella mordido la pluma o cosas extremadamente duras bueno ahorita vamos a hablar de más casos vamos a regresar después de un corte con daniel rodríguez para que nos siga platicando de dentadura perfecta descubre al expresidente de méxico como nunca lo habías visto felipe calderón platicando con de sirena barro en círculo de confianza este lunes 26 de agosto a las 9 de la noche por mood tv que nos siga ¡Suscríbete! 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 Como Dentadura Perfecta Y la página www.dentaduraperfecta.com.m Síganlo en sus redes para que le puedan preguntar Todas las dudas que tengan Todas las consultas causan honorarios, ya saben Pero ahí le pueden preguntar No siempre contesta Siempre contesta y además lo hace de muy buena manera Así que escríbanle para que todas las dudas Que ustedes vayan teniendo Sobre Dentadura Perfecta Ahí les puede contestar Y bueno, continuando aquí con los temas Dani, nos estás platicando De los casos más difíciles que te han llegado Y de todo esto que suena un poco complicado Pero en medicina, en estética En estética dental Yo he visto muchos casos que se los han hecho mal O que se los pegan mal O a veces el diente queda muy grueso O también los dientes que al principio quedan muy grandes También depende de la estética De la preparación del odontólogo También tienes que tomar en cuenta muchos factores La complexión del paciente El tamaño del paciente El tamaño de su cara La manera en la que sonríe Dependiendo de todo eso Ya tú haces un diseño de sonrisa Y dependiendo de eso Ya obtienes unos mejores resultados O sea, obviamente O sea, como tú ves la complexión completa Y dices, este es el diseño Pero le enseñas en algún momento ¿Así te va a quedar o no? Claro, sí, sí, sí O sea, tú le enseñas un objetivo al paciente O sea, de cómo sería que quedaría Y si la persona te dice Yo quiero un diente más grande Tratas de persuadirlo a que no lo haga Pero la mayoría de los pacientes Ya van con una idea Entonces O el blanco refrigerador El blanco refrigerador que tanto piden Es que el blanco refrigerador Te juro que no Es cero estético Cero estético Se me parece que se pusieron yeso en los dientes O sea, horrible Y hoy en día es lo que todo mundo está pidiendo ¿Por qué? Porque se ha puesto como que de moda Sí Pero ¿sabes qué? Para nuestra tonalidad de piel Que somos latinos Estamos de moda Sí No nos queda Porque estamos de moda No, porque además se ve más blanco todavía Exacto Porque no somos Ni somos morenos, morenos, morenos O sea, no somos de piel afroamericana Sí Ni tampoco somos de piel rubia Que en esos casos se podría ver un poquito mejor Si no somos un intermedio Así es En el que dices No se ve para Pero sí, la mayoría de las veces yo les digo que ese color no Pero ¿Cuántas gamas hay de colores? Pues es muy variado O sea, es un colorímetro como de No sé, unos 20, 20 tonos Pero depende ya del que quiera el paciente, ¿no? Y luego también Llego a ver unos dientes que los dos de enfrente son blancos Ajá Y después Bueno, ahí fue una mala toma de color O sea, debes de tomar bien el color Para determinar qué color vas a usar en esos Para que iguales la tonalidad Entonces Y si todos los quieres blanco refrigerador Pues todos blanco refrigerador Pero no pones dos blancos refrigerador Y todos los demás Los otros marfil Este, exacto Madre perla O cómo le dicen Pedra madre Pedra madre No, no sé Pero Ivory Sí, sí, sí Pero sí, o sea, es una mala técnica O sea, que se vean gordos Que se vean grandes Que no encajan en la encía Exacto También eso La terminación es muy importante Porque si una carilla no está bien terminada Empieza a acumular alimento Después hay inflamación de encía A ver, Juanma, y ponnos una foto de una encía mal terminada Para que vean Una carilla mal Una carilla mal terminada Para que vean cómo se Y entonces la orilla se empieza a poner negra Así es Porque se empieza a llenar de alimento O sarro Empieza a causar inflamación Y eso ocasiona mal aliento Porque te empieza a guardar ahí hasta Oye, Dani La siguiente vez nos puedes venir a hablar de mal aliento Sí, claro De cómo prevenirlo Así es, claro que sí Sí, es mucho por los dientes Pero también es por el estómago ¿No? Sí, o sea, pueden ser muchos factores Hay factores sistémicos que también ocasionan Bueno, vamos a hacer dos tutoriales Uno de mal aliento Y uno de cepillar los dientes Que Dani va a cantar la canción De Va a venir disfrazado del doctor Muelitas Exacto Y nos enseñas a cepillar los dientes Así es Sí, ya tenemos la imagen ahí De las encías De cómo se ve Y pon una también De ahí De cómo sí se ve Para que vean Cómo se puede Encaja ¿Cómo hacen la carilla? Pues es que Hay diferentes tipos de carillas O sea, ya sé que tomas la placa ¿No? Para que veas la mordida Es que están las carillas de resina Y las carillas de porcelana Las carillas de resina ¿Solo hay esas dos? Sí Ok Las carillas de resina Se pueden Las puede diseñar el odontólogo O sea, las vas Ahora sí que modelando ahí Directo en el paciente Y las de porcelana Se mandan a hacer al laboratorio Pero Este Las que haces tú en el laboratorio Las tienes que ir diseñando De tal forma Que no te vayan O sea, hacer bien la terminación ¿Le pones la plasta al diente? ¿O le quitas la plasta? No, le pones la La plasta Y ahí le vas puliendo Y le vas modelando Vas modelando diente por diente Esas son las de resina Esas llevan un poquito más de trabajo ¿Y duran? Esas te pueden durar hasta seis años También depende de tu higiene Y del mantenimiento que les des Pero es más fácil que se pigmenten La resina se puede pigmentar Se puede cambiar de color Y las de porcelana Esas si no van a cambiar de color O sea, las que les pusiste a Mel ¿Qué son? Son de resina A ver, pongan una foto de Mel Ahí estamos balconeando a Mel Pongan las fotos de Mel Por barato Pon una foto de Mel De la sonrisa de Mel Para que vean Por barato Por andarse poniendo resina En los seis años Se las va a tener que cambiar Dani Pónganse Me va a matar Mel Que te maten No me importa Por andar Pero para que vean Vuelvele a hacer su abertura No, pero le quedaron muy bien Le quedaron divinas Pero ahí además Tiene una foto ahí con Dani Que se le quedaron divinos los dientes Sí, sí, sí Pero No, para el principio eran muy grandes Y le dije Vete a quitar esos dientes En este momento Sí Unos dientes horribles Como los que se pusan ahí En un principio Bueno, sí Hay de Pero así era, ¿no? Era como al principio era Lo que pasa es que antes No sé qué O sea, cómo lo hacían Que Que la verdad Se los dejaron muy muy grandes Y te iba pasando A ti hablando de la farándula No te importe No te importe Por eso somos un programa De libre cultura Que podemos hablar de lo que sea Sí, pero hoy en día Se los dejaron muy bonitos Ahora sí los tenemos muy bonitos Ahora sí los tenemos muy bonitos No, fíjate que no es No, yo sí la quisiera Está divina Sí, no, no Me los piden más como Thalía También le quedan divinos También le quedan muy bonitos Muy bonitos Este ¿Quién más? O sea, qué sonrisas del espectáculo Dices Guau, sí están increíbles A Thalía Tiene una muy bonita sonrisa Este Vero no Porque sea mi paciente Tiene muy bonita sonrisa Bueno, pero es que Vero La verdad es Vero está Vero está espectacular O sea, los ojos La nariz La piel Espectacular Sí, sí, sí Una de las mujeres Más guapas que Y de hombres Yo creo que No, pues la verdad Bueno, Moisés Le quedó muy bonita la sonrisa Le quedaron bonitos Muy bonitos La verdad No porque lo hayas hecho tú, amigo Pero sí te quedaron muy bonitos Sí, sí Pero qué gusto haberte tenido aquí Gracias por haber venido Realmente, amigo Gracias por la invitación Nos tienes que venir a hacer los tutoriales ahora Con mucho gusto Ahí ahorita nos vamos a poner de acuerdo Para que Vamos a subir el tutorial del Dr. Muelitas Para que nos enseñe a cepillarnos los dientes Y además para que nos haga Unas cápsulas chiquitas Sobre el mal aliento Sí, sí, sí Esas son las cosas principales Y bueno Después ya te invitamos a grabar el consultorio Para que nos hagamos una cirugía en vivo Con Mike Que está muy insistente No, conmigo no No, porque yo no me dejo No se deja Es un paciente difícil Soy un paciente muy difícil Muy, pero muy difícil para eso Sí, amigo Ya, pero ya Déjamelo a mí Te voy a dejar Sonrisa de Hollywood No, sí, te prometo que sí Regresando de la tierra de Mike Me voy a aplicar Bueno, pues les mandamos un beso Gracias por habernos visto esta tarde De martes Gracias amigo Por haber venido Te quiero mucho Gracias por todo lo que haces por nosotros Por recibir nuestro talento Por recibir lo de la comunidad de San Egidio Por ayudar a tanta gente Con mucho gusto Por apoyarnos Por ser tan buen dentista Te queremos mucho Y todos los que quieran también emprender En tema de dentista Que aparte hay muchos negocios Ya que están abriendo con franquicias Sí Y creciendo mucho Que para todos sale el sol Así es Pueden preguntarle a Dani Por si tienen algunas dudas Él no es nada codo Ni nada envidioso Les va a dar toda la información que necesiten Gracias y nos vemos el próximo martes En punto a las 6 de la tarde Gracias por ver el video